Torres, ¿usted cree que iba a salir sin su día del padre, que ah no, que yo me voy, que no, yo tengo, no? Nada de eso, atención, cámara, pantalla número 3, mire, mire Iván, a ver, veamos, mire Iván. A ver. Hola papá, te queremos desear un muy feliz día de parte de todos tus hijos. Te queremos mandar los cuatro un saludo, bueno yo te quiero decir que te quiero mucho y que te vayas muy bien en el trabajo. Que te vayas muy bien en tu vida especial, te queremos mucho. Muchas gracias por todo lo que nos has brindado en todo este tiempo y que sea un día espectacular para ti. Y te esperamos aquí en la casa. Estoy bien. ¡Qué lindo! Iván, lo queremos hacer a su familia. Yo creo que me costó hacer eso porque son todos medio, lo que dicen, excepto la más chiquitita que es una loca. Ella sí ha estado en el estudio también. De 26 a 9, ese es el rango etario que tengo yo, de 26 a 9. Bueno entonces va a tener abrazos con brazos largos y abrazos con brazos cortitos. Entonces ahí ya el fin de semana. Así es. Que lo celebre mucho don Iván. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.